Si hay violines, si hay ángeles, si hay estrellas, baby, allí estaré Ya no me importan los demás, cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú Aunque me pueda mi doler, yo sobre fuego andaré Lo que me importa eres tú, te llevaré como un tatú Estás impregnada en mi piel, bonita ¡Cumbia!